caramba estamos aquí muy buenos días saludos saludos me agarraron fuera de no estoy en mi base usted está en su base de un hombre sí señor don eduardo que me acordé ahora cuando iba saludo a mega saludo amigo con la de ese merengue de la 10 del haitiano no no lo recuerdo como pero no se acuerda de ser yo lo conocí baja usted me dice que usted incluso la audiencia especial y me lo llevaron al despacho aquí quédese muchas saludos como está el lunes 12 de abril 21 entonces eso quiere decir que un día como en el 23 se formó se creó la junta central electoral de la república dominicana ya como en el año 1923 una fecha importante pero no la junta que hay hoy porque la junta de entonces imagina si no no claro ahí ha sufrido muchas transformaciones a que trajo a trujillo y de ahí para antes de esa toda la diablura que se hicieron sí porque fue exactamente fue un año antes de la era de trujillo de comenzar en el año 1930 así es y siete años antes exacto pero bueno aquí estamos hoy es duelo nacional eduardo por el fallecimiento del destacado escritor dominicano costumbrista cuentista novelista marcio veloz magiolo un hombre que produjo inmensas obras cantidades de artículos en periódicos se mantenía muy activo pues nada falleció lamentablemente hacía ante un presidente luis abinader declaró mediante decreto día de duelo nacional hacía yo mar más de 15 días que lo estaban habían dado la información falsa de que había fallecido el señor mañuelo marcio veloz magiolo y ayer lamentablemente pero nos llegó la noticia antes de ayer sí porque murió sobre la muerte de una figura de altísimo nivel de la cultura de escritura de la república dominicana me encantaba su forma de escribir porque él era bastante descriptivo era un hombre que resaltaba siempre parte de la identidad dominicana a través de su de su de sus obras una prosa hermosísima y era un hombre un buen ser humano que usted nunca lo vio envuelto en diatribas en cuestiones de de ruidos tratando de denostar a nadie se dedicó a trabajar era arquitecto antropólogo y estudió estudió y era un estudioso de la vida constantemente a él a él le debo muchos de los conocimientos y cosas que uno pues recibió a través de su de su forma de escribir de su estilo tan didáctico que podemos pasarnos horas hablando de sus obras fue reconocido como premio nacional de literatura en su momento y todos los reconocimientos que se le otorgaron a don marcio velón magiolo pues fueron muy merecidos muy merecidos y sus obras están ahí para las futuras generaciones también que vean en un escritor de su estirpe todo el talento todo el conocimiento de la vida que pudo acumular el presidente luis abinader hoy entonces tiene algunas actividades don eduardo yo no sé si usted quiere hablar del presidente abinader o del pld primero del presidente abinader el presidente abinader yo lo dejo usted que si yo le tenía una información dígame de las que no nos debe con abinader y luego yo le tengo una información buena porque le gusta que comencemos con informaciones como positivas en el programa y le tengo una positiva la realidad lo que haya pero mire a las 10 de la mañana el presidente abinader visitará las instalaciones del parque distrito industrial de santo domingo oeste acto nuevo mano guayabo y a las 2 30 de la tarde encabezará una reunión virtual con el director ejecutivo de la empresa de cruceros royal caribbean michael bailey desde el palacio nacional el presidente luis abinader estará entonces conversando este es un segundo encuentro con propietarios de empresas de cruceros para los turistas recién se anunció un importante acuerdo con la noruegan cruz line para traer 5 mil turistas semanales a república dominicana sabemos que todo esto es un poco difícil con la pandemia de la cobi 19 la gente que utiliza los cruceros todavía no hay la suficiente quizás confianza para montarse en un crucero pero como se tratan de públicos que son de eeuu en eeuu se ha estado vacunando muchísima gente más de 3 millones diarios entonces se vacunan al día pudieran subirse a los barcos veo que el ministerio de turismo dentro de todos estos esfuerzos que se están haciendo para relanzar el turismo y la importancia que de ello deriva para la economía dominicana porque jalona otros sectores de la economía como la agricultura todo lo que se produce en la agricultura en la república dominicana tomate plátano yuca huevos carne en la agroindustria pues se consumen hoteles en turistas que vienen a república dominicana esos barcos esos cruceros se reabastecen en república dominicana verdad claro se llevan productos dominicanos y eso es un consumo interesante hay unos roba portada o aportada del periódico listín diario por lo menos el periódico el día de unas informaciones sobre turismo de la llegada de turistas no residentes con pasaporte extranjero en república dominicana y los detalles sobre las cosas que mueve el consumo la industria turística oye pero vulgo no pierde tiempo vulgo tiene una cosa ahí está allá yo hasta me voy a callar llegada de turistas no residentes con pasaporte extranjero y está el desglose que hace creo que ese es el periódico el día el día de los dos patricio monedas el diario y el día están pegados definitivamente que el presidente le ha dado mucho ha hecho mucho hincapié en el turismo de crucero lo decía hace unos días cuando firmó la el acuerdo con la compañía con sede en la florida que va supuestamente a traer cerca de 20 mil turistas mensuales al puerto de la romana así hincapié también en en amber cove en puerto plata y ahora se reunirá con esta compañía este de crucero royal caribbean que es una de las más grandes del mundo royal caribbean le decía sobre a propósito de de los viajes los dominicanos los dominicanos que viven en nueva york que siempre tiene una gran cuota en el país de que según la cifra del banco central de la república dominicana las remesas en el mes de marzo duplicaron más que duplicaron la versión de marzo 2020 dice el banco central de la república dominicana que llegaron al país 995 millones de dólares en el mes de marzo más que la mitad como hemos dicho del mar de marzo 2020 un aumento monstruoso también con relación al primer trimestre del 2020 cuando comenzaba ya la pandemia a nivel mundial también hay que destacar que ha ido mejorando la economía en eeuu el paquete de incentivo fiscal del presidente de incentivos bien para la población del presidente joe biden también ha contribuido a que los dominicanos estén mandando más remesas a la república dominicana hay que darle un aplauso para estos dominicanos que en ocasiones donde ellos tampoco estaban bien en eeuu bajo la presidencia de donald trump durante la pandemia ellos aumentaron esa cantidad de remesas que enviaban a la república dominicana definitivamente un factor importantísimo para la reactivación de la economía dominicana han sido las remesas el turismo entre otras entre otros rubros así que definitivamente que hay que resaltar esa ese despegue de los dominicanos a sus familiares aquí en el país con esas remesas usted eso es así siempre hacemos hincapié en esas cuestiones del aporte que hacen los dominicanos que residen en el exterior para la economía es fundamental las remesas y la atención que prestan siempre nuestros compatriotas residentes en el exterior como aquella canción a ritmo de merengue de pochi familia quien no tiene un primo no tiene un hermano no tiene un amigo en nueva york pone nueva york como uno de los lugares donde más concentración de dominicanos porque es la ciudad de más dominicanos en el mundo la ciudad de como ciudad sí pero vaya todo eso para los dominicanos que residen en españa en italia venezuela panamá puerto rico perú uruguay chile brasil eeuu japón china donde quiera que en todas partes están muy pendientes de lo que acontece por acá y siempre están dispuestos a colaborar visitan la república dominicana y están siempre atentos a lo que acontece que bueno que ya no se les llama dominicanos ausentes que era un término entiendo yo que no le aplicaba no le correspondía porque están más presentes que muchos de los que viven en república dominicana en cuanto a colaborar y a aportar y muy pendientes y omar ahora con redes sociales este canal por ejemplo que llega ya directamente tanto eeuu como españa y otros países y yo están más pendientes muchas veces de lo que sucede aquí en la república dominicana que nosotros que recibimos aquí dentro de la isla de que ya lo que pasó en puerto plata ayer cuatro muertos en un accidente de tránsito y dos hermanos ahogados en una playa si se le estaba dando seguimiento sobre todo el accidente aparatosísimo el vehículo que venía quedó destruido cuatro muertos yo le decía hace unos días de camión un cabezote de una patana se impactó hombre con una una camioneta o un vehículo creo que era una guipeta una guipeta bueno pero lo importante de manera negativa fueron los cuatro muertos y es yo le decía hace unos días de que los domingos hay que tener muchos cuidados porque los domingos los domingos los lunes los martes los miembros todos los días no pero los domingos es el día de más accidentes mortales en el país según las estadísticas que se han publicado últimamente los domingos parece que la gente como viniendo a su regresando de sus vacaciones también un camión no es para transportarse como le digo un cabezote no es para transportarse digo hay gente que sale a pasear en un cabezote bueno pero el cabezote impactó una camioneta que venía entonces los domingos todos los días como usted dice pero los domingos es el día de más movilidad ya en horas de la tarde pudiera suspender las estadísticas son mucho más altas como se hacen ciertas temporadas en las navidades en la semana santa pudiera ser suspenderse o controlarse si el flujo de vehículos pesados en la enlazada en las carreteras inter urbanas que sólo puedan estar en las autopistas los vehículos pesados que sea imprescindible que estén en la calle porque como tú bien señala se disparan en los fines de semana los accidentes de tránsito no tengo las estadísticas a mano pero tú lo señalas de que se incrementan entonces pudiera ser que se tome en cuenta suspender ciertos movimientos de vehículos pesados que no sean necesarios hay que tomar en cuenta también geomar que muchos vehículos pesados transportan lo que usted y yo no comemos bueno por eso lo tiene que abastecer lo que no sea necesario trasladar programarse programarse porque hay un asunto es gestionar gestionar las cosas debemos programar y es el cálculo para que sábados y domingo como hay mayor movimiento de personas en las carreteras interurbanas la gente que se desplaza porque tiene la oportunidad algunos se van desde viernes en la tarde hasta el domingo entonces vamos a hacer el cálculo y lo que no sea imprescindible de movilizar entre sábado y domingo que hay el movimiento de personas en las carreteras una mayor cantidad de vehículos de gente que hace turismo interno que visita a su familia los fines de semana y hay un movimiento bueno pues vamos a ver si podemos hacer una un cálculo y evitarnos eso esos lamentables accidentes que siguen en la situación del alcohol adulterado más de 50 personas en más de una semana algo más de una semana han fallecido en el país el ministerio de salud pública ha hablado del caso del tema hoy tendrá un boletín acerca de este de esta situación que ha venido afectando al país en el último año desde marzo 2020 según los últimos datos cerca de 300 personas han muerto de este marzo 2020 por el tema de el alcohol adulterado y las autoridades debe ser un reto de las autoridades ya ir tras estas fábricas clandestinas y aplicar el peso de la ley y a las personas señores si usted no bebe alcohol va a seguir viviendo muchas veces va a vivir mejor incluso no es obligatorio usted pegarse un litro de alcohol adulterado como hemos estado viendo en muchísimos barrios del país en algunos reportajes que han hecho de que las personas no cogen cabeza estamos hablando de más de un año con esa situación y muchas personas no no cogen cabeza y compran ese alcohol así adulterado y ahí viene el problema se reunió ayer el comité político del pld para aplicar las normativas alta de alcohol para el que tuvo para el que tuvo madre pero usted se va de alcohol adulterado de contrabando de alcohol algo por el medio para referirse usted no se refiere al perre y poquito no se fuera del perre porque y el perre me lo tocamos al principio a ver al presidente de una reunión ayer la del comisión pero vamos para ir vamos para allá después del pld le prometo le prometo está bien ayer algunos amigos que le tiran al alcohol igual que yo sí entonces son siete los candidatos los aspirantes a del pld si ya se anunciaron 7 7 8 9 pero ya oficialmente si 77 ahí estaba el martínez albert martínez margarita sedeño van para la calle esa gente del pld gonzalo castillo gonzalo castillo el penco que más carlos amarante varé muy bien el profesor estuvo por aquí muy bien también son buenos candidatos marisa hernández si te la recuerdo maris maris así fue integrado al comité político hace más de un año no 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 ministra en el trabajo si está ya mencionamos francisco domínguez brito no no ahora ahora francisco domínguez brito si ahí están los siete ya los siete pero dijo charly francisco javier dijo charly mariotti es el nuevo secretario general fable y lujoso secretario general del partido de la elección dominicana que no están todos los que son ni son todos los que están se puede que se agreguen más que salgan algunos de los que se lanzaron porque él da una explicación estatutaria de que en el pld para ser candidato o sea precandidato mejor dicho porque ellos son aspirante a precandidato tiene que validar lo claro el comité se genera otras de un partido exacto entonces se lanzarán muchos o unos cuantos más y habrá que ver quiénes pasen a ser candidato asistieron precandidato asistieron 42 de los 45 miembros del comité político estuvo lógicamente el presidente del partido el presidente de la república claro lo que pasa es que cuando él fue no había acceso a la prensa y no se captaron muchas imágenes lógicamente estuvo ahí margarita señores fernández estuvo charly mariotti que vemos en pantalla que el de fernández de fernández hasta que nos lleve nos llega la información que las mujeres no deben de usar eso bueno entonces cambie la psicología incluso los sociología la sociología del pueblo dominicano porque en eeuu es peor en eeuu es el apellido del del esposo directamente y le quitan el son más atrasado entonces las mujeres no tienen que ser de nadie mire el pérez de paraba para las calles yo más de el pérez de va para las imaginas y que su esposa yo lo veo yo no lo veo bien de esta sí así que ya lo llevo en los de 9 el pasaporte es así que dice ella porque yo como decía obligó a poner el difunto junior de palma que él decía es que yo pagué por esa mujer yo fui a la fiscalía y cuando me casé para que 500 pesos esa mujer decía juniors de palma eso no es verdad mi gran amigo que murió a seguir demostrando eso dice que ahí va a la sacaron de la cotilla de adán eso no es mire usted me deja algunas internacionales del pld que usted ya terminó no lo del pld fue ayer para la aplicación de todo lo todo el criterio toda la los recogidos del congreso vido medina entonces se reunieron en la casa nacional del pld lógicamente y estuvieron ahí sus principales miembros del comité político como el presidente de la otra cosa más importante de esa reunión es que se van a convocar y se van a hacer como que se hace cuando te entrevistan a varias personas concurso de oposición son 39 secretarías el secretariado que es en la estructura del pld digamos que las diferentes instancias con especialización en temas tienen su secretaría de educación secretaría tecnológica secretaría jurídica pues esos 39 que aspiren o los que aspiren a esas 39 secretarías se van a hacer por concurso de oposición llamado público oiga eso es llamado público usted por ejemplo que es un especialista en deporte pudiera ser secretario de deporte del partido de la liberación dominicana serán analizados los los currículum el que tenga el perfil y se ajuste para cada una de las actividades de esta y también hubo otra cuestión de esa reunión jose dantes secretario de jurídico del pld presentó los análisis jurídicos para ajustar los estatutos del partido de la liberación dominicana a las normativas legales y cuestiones que tienen que ir alineada en términos constitucionales y de otras leyes que hay en la república dominicana decía usted entonces no no para para que tiempo se nos fue rápidamente en el aspecto internacional hay un nuevo presidente de una playa sí sí le estaba dando seguimiento sobre todo el accidente aparatosísimo el vehículo que venía quedó destruido cuatro muertos yo le decía hace unos días de camión un cabezote de una patana se impactó hombre con una una camioneta o un vehículo creo que era una guipeta una guipeta bueno pero lo importante de manera negativa fueron los cuatro muertos y es yo le decía hace unos días de que los domingos hay que tener mucho cuidado porque los domingos los domingos los lunes los martes lo mismo con los jóvenes todos los días no pero los domingos es el día de más accidentes mortales en el país según las estadísticas que se han publicado últimamente los domingos parece que la gente como viniendo a su regresando de sus vacaciones un camión no es para transportarse como un cabezote no es para transportarse digo hay gente que sale a pasear en un cabezote bueno pero el cabezote impactó una camioneta que venía entonces los domingos todos los días como usted dice pero los domingos es el día de más movilidad ya en horas de la tarde pudiera suspender las estadísticas son mucho más altas como se hacen ciertas temporadas en las navidades en la semana santa pudiera suspenderse o controlarse el flujo de vehículos pesados en la enlazada en las aves en las carreteras inter urbanas que sólo puedan estar en las autopistas los vehículos pesados que sea imprescindible que estén en la calle porque como tú bien señalas se disparan en los fines de semana los accidentes de tránsito no tengo las estadísticas a mano pero tú lo señalas de que se incrementan entonces pudiera ser que se tome en cuenta suspender ciertos movimientos de vehículos pesados que no sean necesarios hay que tomar en cuenta también geomar que muchos vehículos pesados transportan lo que usted y yo no comemos bueno pero sólo tiene que abastecer lo que no sea necesario trasladar programarse programarse porque hay un asunto es gestionar gestionar las cosas debemos programarse el cálculo para que sábados y domingos como hay mayor movimiento de personas en las carreteras interurbanas la gente que se desplaza porque tiene la oportunidad algunos se van desde viernes en la tarde hasta el domingo entonces vamos a hacer el cálculo y lo que no sea imprescindible de movilizar entre sábado y domingo que hay el movimiento de personas en las carreteras una mayor cantidad de vehículos de gente que hace turismo interno que visita su familia los fines de semana y hay un movimiento bueno pues vamos a ver si podemos hacer una un cálculo y afectarnos esos lamentables accidentes que muere gente verdad se siguen en la situación del alcohol adulterado más de 50 personas en más de una semana en algo más de una semana han fallecido en el país el ministerio de salud pública ha hablado del caso del tema hoy tendrá un boletín acerca de este de esta situación que ha venido afectando al país en el último año desde marzo 2020 según los últimos datos cerca de 300 personas han muerto desde marzo 2020 por el tema de el alcohol adulterado y las autoridades debe ser un reto de las autoridades ya ir tras estas fábricas clandestinas y aplicar el peso de la ley y a las personas señores si usted no bebe alcohol va a seguir viviendo muchas veces va a vivir mejor incluso no es obligatorio usted pegarse un litro de alcohol adulterado como hemos estado viendo en muchísimos barrios del país en algunos reportajes que han hecho de que las personas nos cogen cabeza estamos hablando de más de un año con esa situación y muchas personas no no cogen cabeza y compran ese alcohol así adulterado y ahí viene el problema se reunió ayer el comité político del pld para aplicar las normativas salta de alcohol para él pero usted se va de alcohol adulterado de contrabando de alcohol algo por el medio para referirse usted no se refiere al perre y porque no se fuera del prm porque y el prm lo tocamos al principio a ver al presidente de una reunión ayer del comisión pero vamos para allá después del pld le prometo le prometo está bien ayer se reunió en algunos amigos que le tiran al alcohol igual que yo sí entonces son siete los candidatos los aspirantes a del pld si ya se anunciaron siete siete ocho nueve pero ya oficialmente 677 ahí está abel martínez si abel martínez margarita cede van para la calle esa gente del pld gonzalo castillo gonzalo castillo el penco que más carlos amarante varé muy bien el profesor estuvo por aquí muy bien también son buenos candidatos marisa hernández si te la recuerda maris maris así fue integrada comité político hace más de un año no 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 usted la ahí están los siete domínguez brito sí ahí están los siete ya los siete pero dijo charlie francisco javier dijo charlie mariotti es el nuevo secretario general el infable y lujoso secretario general del partido de la elección dominicana que no están todos los que son ni son todos los que están puede que se agreguen más y que salgan algunos de los que se lanzaron porque él da una explicación estatutaria de que en el pld para ser candidato sí o sea precandidato mejor dicho porque ellos son aspirante a precandidato tiene que validarlo claro el comité se genera otras reunido exacto entonces se lanzarán muchos o unos cuantos más y habrá que ver quiénes pasen a ser candidato asistieron precandidato asistieron 42 a los 45 miembros del comité político estuvo lógicamente el presidente del partido el presidente de la república dani no me dieron falsa claro lo que pasa que cuando él fue no había acceso a la prensa y no se captaron muchas imágenes lógicamente estuvo ahí margarita señores fernández estuvo charlie mariotti que vemos en pantalla que es el secretario general dicen de fernández de fernández hasta que nos lleve no nos llega la información que las mujeres no deben de usar eso d bueno entonces cambie la psicología incluso los sociología la sociología del pueblo dominicano porque en eeuu es peor en eeuu es el apellido del del esposo directamente y le quitan el de son más atrasado entonces las mujeres no tienen que ser de nadie mire el pld para para las calles yo mandé el pld para las imagina de que su esposa yo lo veo yo no lo veo bien de esta sí así que ya lo lleve el pasaporte es así que dice ella porque yo como decía obligó a poner el difunto junior de palma que él decía es que yo pagué por esa mujer yo fui a la fiscalía y cuando me casé para que 500 pesos esa mujer es mío no decía juniors de palma eso no es verdad mi gran amigo que murió hace seguiremos a uno de esos y que ahí va la sacaron de la cotilla de adán eso no es mire usted me deja algunas internacionales del pld que usted ya terminó no lo del pld fue ayer para la aplicación de todo lo todo el criterio toda la los recogidos del congreso vido medina entonces se reunieron en la casa nacional del pld lógicamente y estuvieron ahí sus principales miembros del comité político como la presidencia de la otra cosa más importante de esa reunión es que se van a convocar y se van a hacer como que se hace cuando te entrevistan a varias personas concurso un con la oposición son 39 secretarías el secretariado que es en la estructura del pld digamos que las diferentes instancias con especialización en temas tienen su secretaría de educación secretaría tecnológica secretaría jurídica pues esos 39 que aspiren o los que aspiren a esas 39 secretarías se van a hacer por concurso de oposición llamado público oiga eso es llamado público usted por ejemplo que es un especialista en deporte pudiera ser secretario de deporte del partido de la liberación dominicana serán analizados los los currículum en el que tenga el perfil y se ajuste para cada una de las actividades de ésta y también hubo otra cuestión de esa reunión josé dantes secretario de jurídico del pld presentó los análisis jurídicos para ajustar los estatutos del partido de la liberación dominicana a las normativas legales y cuestiones que tienen que ir alineadas en términos constitucionales y de otras leyes que hay en la república dominicana decía usted entonces no no es para que se nos fue rápidamente en el aspecto internacional hay nuevo presidente en ecuador es el ultraderechista guillermo laso ya lo confirmó ya confirmado y ya todo lo voto y ya andrés araúz el presidente el candidato de correa perdió las elecciones y felicitó a guillermo laso en la segunda vuelta en ecuador mientras que en perú va a haber segunda vuelta el próximo 6 de junio el candidato que mayor más votos sacó fue el ultraderechista pedro castillo por lo cual yo mar esto una mala noticia para usted la izquierda le fue mal ayer tanto en ecuador como en perú en las informaciones del tiempo recuerda que lo que nos respondieron nosotros fueron lo que el que nos dio la vacuna contra los chinos y los chinos que digan que son buenas los chinos que los chinos los chinos que los chinos comunistas la china popular la china popular comunista comunista tan comunista como cuba tan comunista como como maduro cuba va a vacunar su población con su propia vacuna próximamente mire condiciones el tiempo sistema de alta presión limitando las lluvias en casi todo el país condiciones es tiempo del tiempo grávese eso hay que por ahí vamos tiempo del tiempo sistema de alta presión limitando las lluvias en casi todo el país condiciones de estabilidad en toda la geografía nacional distrito nacional tenemos hoy nube dispersas el gran santo domingo temperatura máxima estará entre 29 y 31 y la mínima entre 18 y 20 grados celsius en resumen tenemos condiciones meteorológicas sin cambios significativos sobre gran parte del país chubascos ampliamente distanciados hace algunas poblados de la en este caso de las regiones noreste sureste la cordillera central y la zona fronteriza de la república dominicana a la pausa geomar edward no quiso hablar del prm y su reunión de la comisión política con el presidente lujabina del pero vamos a hablar de eso más adelante vamos a la pausa al retorno leeremos los titulares de la portada de los periódicos si dios usted y burgo quieren